La fragilidad donde se sienta parte de la población de Mera, donde se levanta lo que en su momento se planteó como una obra emblemática para potenciar el turismo, no solo en esa ciudad sino en el centro de la Amazonía, el teleférico, es un problema sumamente crítico y grave. Es el resultado de un estudio geológico e hidrológico realizado por una consultora contratada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Conforme destacó la titular de esta Secretaría, María del Pilar Cornejo, durante su reciente visita a Pastaza los expertos determinaron la gravedad del problema natural que tiene ese sector que pone en serio peligro la seguridad de quienes viven sobre esta zona de alto riesgo. Cualquier solución que se presente requiere que la población que está ahí salga. Una vez que la población salga de esta zona hay que hacer una especie de terrazas en el talud porque igual si nosotros lo dejamos abandonado el movimiento está activo entonces esto se va a seguir deslizando, se desliza el frente y después pondrá en peligro a lo que está atrás. Cluso dijo que conforme relatos de personas que han vivido durante muchos años en el lugar la pérdida del talud es un fenómeno histórico. Las familias al haber hecho un censo con anterioridad por parte de nuestro director provincial indicaban que han perdido entre 5, 7 y más metros de terreno que tenían con huertos que inclusive tenían hacia lo que era el río. Para Cornejo definitivamente resulta imperativo el que 52 familias que viven en 51 viviendas que se levantan en la zona de riesgo deben ser reubicadas. En su criterio no hay otra alternativa. Yo no creo que ningún padre de familia conscientemente quiere exponer a sus hijos a un riesgo inminente de morir en un deslizamiento. Entonces yo esperaría que estas familias que se encuentran asentadas aquí que hay 50 viviendas pero no todas están habitadas muestren una disponibilidad o predisposición a ser reubicadas. Esta posición la dijo primero durante una rueda de prensa en la gobernación y luego la ratificó durante su visita a AMERA donde mantuvo una reunión que se realizó en el Salón de la Ciudad del Gobierno Municipal. Allí estuvieron a más de las autoridades cantonales, las familias que deberían reasentarse. Escucharon la explicación de la autoridad y tuvieron la oportunidad de exponer su posición desde el otro lado. Para el Comité de Defensa de las Familias Afectadas primero se debería realizar un nuevo estudio geológico e hidrológico. El pedido es que se haga un estudio pidiendo una segunda opinión técnica. A nuestro modesto entender, señora ministra, la técnica, como usted lo dice, es definitiva. Por tanto, el estudio, no estamos despreciando el estudio de la Secretaría Nacional de Riesgos. Tampoco estamos imponiendo una posición obcecada de pedir que no salgamos. Ese planteamiento no tuvo respuesta inmediata sobre si se hará o no, pero sí se señaló que la consultoría externa fue un estudio que corroboró otros realizados anteriormente por técnicos de la misma Secretaría de Riesgos. Los habitantes de Mera, durante sus exposiciones, demandaron de las autoridades un mayor control sobre la explotación de áridos en el lecho del río Pastaza. Consideran a esta actividad como otra razón para que esta población esté viviendo este clima de zozobra e inseguridad. Si nosotros no interrumpimos ese desbastamiento, va a suceder una desgracia, va a suceder. El subsecretario regional de Minas también participó de la reunión. Dice que pedirá un informe en el que participarán, además, técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provincial como del municipio de Mera, antes de tomar una resolución. Si es que ese informe, compañeros, arroja de que es definitivamente que se paralice o que no exista actividad minera en el sector del río Pastaza, tenga la seguridad, tenga la convicción, compañeros, que lo asumiremos. La Secretaría de Riesgos dio a conocer que se hará un estudio por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para construir de manera emergente un paso lateral para evitar el tránsito de transporte pesado por la vía principal, parte de la ruta Puyo Baños, que contribuye a acelerar la desestabilización del talud. La ministra de Transporte y Obras Públicas presentará riesgos y una alternativa de cuál sería la vía más rápida que puede hacer para evitar este problema. Un punto que generó controversia entre la alcaldesa de Mera y Cornejo se refiere a los trabajos de reencauzamiento del río Pastaza, que lo se realiza maquinaria del Gobierno Provincial de Pastaza, con el apoyo de equipos del municipio de Mera. Le he dicho que me disculpe, que sea amestia, pero que nosotros, como el señor prefecto, lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no encauzamos ríos, porque está demostrado desde los años 90 hasta el presente que el encauzamiento de los ríos es el que provoca más inundaciones. Finalmente, sin ciliar un acuerdo, las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos señalaron que la reubicación es necesaria. Sin embargo, el que se concrete es voluntad de cada familia que tiene que salir de ese peligroso lugar. Si las familias se resisten por alguna razón, ellos deberían firmar una nota indicando que no desean moverse.